En video quedaron registrados los angustiosos momentos que vivieron los ciudadanos que se encontraban en este parqueadero ubicado en la comuna 6 de la ciudad. Según se conoció extraoficialmente, el conductor del vehículo se dispuso a abrir una compuerta cuando fue allí que esta explotó. El hombre fue auxiliado por los trabajadores y transeúntes de la zona. Fue subido a una camioneta y trasladado hacia un centro asistencial de la ciudad. Se desconoce si este conductor transportaba o tenía dentro de la volqueta algún material inflamable que ocasionó la tragedia.